Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional para el público en general sobre la canción de Ingrato Amor a cargo de Pesado. Hoy tenemos Quesadillas con Chorizo. La canción está en tono de Sol mayor como tono base. Aquí. Se tiene que bajear. En caso de que no sepas bajear, vete a mi video. ¿Cómo tocar ritmo tres cuartos? ¿Ok? Bueno, vas a empezar. Do mayor. Do mayor. Aquí. Traste cuatro, cinco y siete. Tres tiempos. Un, dos, tres. Cambias. Re siete. Traste seis y siete. Un solo tiempo. Regresas a Sol mayor. Aquí serían cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Acuérdate que la tercera no se toca. Te vas a pasar hasta acá. Mi siete. Traste ocho y nueve. Un, dos tiempos. Luego. La menor siete. Es nada más tocar aquí. Siete, siete, siete. La tercera no se toca. Igual. Dos tiempos. Te pasas. Re siete. Y te vas a Sol mayor. Ok. Todo. Esta sería la secuencia para el interruptor. y se repite para lo que es el intermedio. Ahora, para empezar a cantar, la secuencia es muy simple, solamente es tocar Sol mayor, Re7, Do mayor, Re7 y Sol. O sea, Ingrato amor, Amor Ingrato, Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor, Ingrato amor, Amor que un día mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón. Los cambios, estás en Sol, Ingrato amor, Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor, en dolor, en 3 Re7. Aquí te quedas poquito. Ingrato amor, Amor que un día... 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 Cambias a Do mayor... Amor que un día... Mandaste a mi... B... En B, R7... Mi vida abriendo una herida en mi corazón. Regresas a Sol, mi corazón. ¿Ok? Esos serán los cambios. Inicio... Ingrato amor, Amor Ingrato amor, Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor, labor, Tarara, Garan, Takara, Ingrato amor, Amor que un día mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón. Ok La siguiente estrofa tiene más elementos Y por más elementos me refiero a más acordes Viene de esto En mi corazón Tira tu amor Que tanto lloro Más ya no imploro besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ok, empiezas Ingrato amor Que tanto lloro Más ya no imploro Cambios a mi siete Más ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé La menor siete Que tanto besé Son cuatro y cuatro Más ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Un pedacito de mi alma Aquí este movimiento Pues es un remate Ingrato amor Ingrato amor Ingrato amor Ingrato a Un, dos, tres Un, dos, tres O sea, normal Bajo secundario Rasgueo Bajo primario Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y te vas a ir en friega Aquí Mi bemol mayor Siete Ocho Y diez No es lo mismo Mi bemol mayor Que mi siete Nada que ver uno con el otro Y solamente es un golpe O sea Grato amor Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Solamente es eso Es un remate Ingrato amor Pedacito Re siete Pedacito de Mi a Sol Mi alma Esta es la parte más complicada de entender de la canción Pero es la más bonita Ingrato amor Un pedacito de mi alma La, mi siete Amor Amor Do Que tanto a do La menor siete E Re siete Ingrato amor Sencillo Y bueno Repetimos Ingrato amor Ingrato amor Engrato amor Engrato amor Engrato amor Y para acabar Haces este remate Amorcito Que tanto adoré El adorno es aquí Traste cinco Cuerda cinco Siete Bajas Cinco Bajas Cuatro Siete Y siete No está difícil Se ve enredoso Pero ni al caso Es muy común Ingrato amor Sería todo Bueno La verdad que esta canción parece que está fácil Pero sí tiene sus detalles Cuestión de tener paciencia y practicar continuamente Bueno, este Ya saben que esta es como que su sección de principiantes Y espero les sea útil todo esto La verdad es que Repito Son canciones que parece que están sencillas Pero tienen sus detalles Bueno Ahora sí Ya saben como siempre Déjanos sus comentarios Somos los chido Y si no También serán bienvenidos Bye